Si tienen la tienda de dólar general cerca de su casa y les gustaría obtener todo este tipo de cosas por sólo 25 centavos, córrale, ya que el día de hoy, 23 de enero, las cosas de Navidad como aromatizantes, dulces, decoraciones, todo eso de Navidad, creo que lo único que no está incluido son los árboles, todo está por el precio de 25 centavos. Para esto no necesitas cupón ni nada, simplemente es liquidación y por aquí te voy a compartir, esto va a ser en todas las tiendas, la cosa es que tú encuentres los productos, pero la liquidación es para todas las tiendas, ahí está, 25 centavos, 25 centavos, 25 centavos, todo está por 25 centavos y esto es hasta agotar existencia, te sigo mostrando más cosas. También por aquí me mandaron que esto, yo me imagino que como es un set de regalos, son pasta, es pasta de dientes con sus cepillos, pero como les digo, porque es un set de regalo, entonces está considerado como navideño, aquí nos están dejando saber que también está por 25 centavos y me mandaron foto del recibo porque ya sé que muchos no lo creen. Ahí está la foto del recibo, de lo del set de la pasta de dientes, hay más también lo que vienen siendo decoraciones y todo esto, vean esta foto, nos la compartieron por Telegram, esa señora lleva todas estas cosas y también todo está por 25 centavos, déjenme les cuento más. Y bueno, vean, aquí hay más, velas, lo que vienen siendo aromatizantes, todo, todo, todo esto, lo cual, cualquier cosita ustedes que vean que tenga acentos como navideños, puede escanearlo con su aplicación de dólar general, igual por ahí le va a dar los precios. Por aquí tenemos más fotos, gracias a todas las personas que me estuvieron compartiendo sus fotografías, se los agradezco. También les quiero pedir un favorzote enorme, si ustedes nos siguen aquí en TikTok, les pido de favor que nos sigan en esta página, es mi página nueva de TikTok, ya que en esta plataforma tenemos un problemilla y no lo he podido solucionar, así es que si nos pueden seguir en esta nueva página, se los agradecería de todo corazón. Suerte, que les vaya súper bien en sus compras y si nos siguen por ahí por Facebook o Instagram, mándenme sus fotos de lo que pudieron encontrar. Gracias.